Del más allá ¿No lo veas? Oh, 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 oh. Yo tengo amigos en el más allá, esperándome Desencarnados espíritus graves, mentores de mi expresión Amigos míos que se fueron ya, otros que vivos no nos lo recuerdan Son los que intuyo y viste mi cantar con pasión Soy como ellos en el más allá y ellos como yo hoy Unida y vuelta del recarde por cantar verdades siempre No hay exorcismo que cumple mi mal Es puro karma que la partieron, canales que abren los vicios Es puro Muy justo es que quien tema tiembre la conciencia es Dios Y es para quienes se opongan a esto que cantando lo estoy beso No hay exorcismo que cumple mi mal Es puro karma que la partieron, canales que abren los vicios Intuición Amigos míos que se fueron ya, otros que vivos no nos lo recuerdan Son los que intuyo y viste mi cantar con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Vamos con este homenaje a un grande Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Vamos! 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 Y anduve a Isabel, en Entre Ríos, cual vengo a hecho un suburbano, donde me agarre a su destino, maestro amigos y hermanos. ¡Oh, sí! Acá no va en este río. Rancho, plantel, junto al camino, en base al río Curriento. Pasión de cerdo, un gaucho pico, y me arribé a saludarlo. Mucha riqueza adquirí al conocerle, graves deciles de aguda intuición. ¿Cómo no cantarle a la honra de un jinete exponente vivo de la tradición? Si te mandas por ser quien siente que no te gana el espancho, Muchos se van a otros países buscando un gurú o un alcohol. Si lo encontraste y ciega, le recuerde que yo le canto con toda mi voz, y esta guitarra soleando presente. Decirte, amigo, soy contigo. Augusto Romero, voy a morguear. No, 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 no. Si lo encontrás, quisiera le recuerde que yo le canto con toda mi voz y en la guitarra del cano que pretende decirte, amigo, oye más. Mucha riqueza adquirí al conocerte, graves de cines de aguda intuición como lo cantará la honra de un jinete exponente vivo en la tradición. En la puerta perdida y en tu baízal en el gran río cuando hay guaychuchun urbano. Si, en tu baízal en el gran río cuando hay guaychuchun urbano. ¡Suscríbete al canal! 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 Nutridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarla Y la verdad con regla, píntase, obres en vano si no hay amor No salió cantar a la patria, no salió cantar a la ruta del alma A ese camino que uno siempre tiene por recorrer y aunque muera no le alcanza ¡Fuea! Un copia rutero Yo escucho a las rutas llamarme Son voces graves que me invitan a rodar Dicen extrañar mi errante andar Pedal a fondo, tierra adentro Sueños invaden mi descanso Con su carga de compi de rutero Atravesar los amplios llanos por llegar a ningún lugar Como hace el viento en volverme a ver Es por eso que están llamándome Es por eso que están llamándome Están llamando Hoy como ayer Y tal vez Sin rumbo fijo Hacia adelante voy Andar andando Solo andando por andar Llevar mi vida Llevar mi vida Acelerando Sin pensar En regresar O en detenerme Escucho a las rutas llamarme Escucho a las rutas llamarme Y su motivo Dice a mí decir sincero El que ha firmado Será por quienes por ahí Me vieron pasar O por aquellos O por aquellos Y andar rumbeando De fe Si consigo llenar el tanque Respondería al llamado Si lo tiene mi suerte Hoy como otras veces antes Siendo quien siente Siendo quien siente Yo Partiré Ya fui Ya fue en su nada Nuestro contrincante Perdió Duró su guerra Lo que un pedo en el aire fue Yo me banqué De mentidores, rapero, arrebato Traición Traición De los que hoy se arrepienten Porque nada son Una vez más Voy con la verdad para adelante Vos lo sabés Porque me me aguanten No dudas en la Me siento bien Me siento bien Al observar que hoy pretende Arribárseme ¿Quién se jugó? Ayer no vas en mi contra Soñándome perdedor Vos lo sabés Y para vos lo canto ¿Quién sabes vos? Es que no vas en mi contra Es que no vas en mi contra Es que no vas en mi contra ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo amo Olvidar Yo sé bien que no podés Como la sociedad te olvida Me fuiste obligado a marchar En esta cosa Conténtame Atrincherado en tu habitación Soledad, humo y penumbras Despertar Es de ultratumba Apocalipsis Del sustento interior Andar sin encontrarle alivio al tormento Desesperante Por vida aflicción El visitante Y su castigo Yo fui elegido Para cantarte Por quienes quieren Olvidó rezarte Grave, pesada Tomás lo inconsciente Yo te lo mando Excompañente Grave, pesada Jamás lo inconsciente Yo te lo mando Descompañente Para cantarte Para cantarte Apocalipsis Por quienes quieren Olvidó rezarte Grave, pesada Tomás lo inconsciente Yo te lo mando Excompañente Grave, pesada Te vas lo inconsciente Te vas muy inconsciente Yo te lo mando Excompañente Para vos Yo te lo mando Excompañente Para vos Para vos Muchas gracias Para vos Con lo que digo ¡Ve! De muy pibes Me encontré Con tu estado Una tarde Luego de eso Comence a leer Tu nombre En muchas partes Colectivos, comercios, salones Bibliotecas populares Cases, barrios, pueblos, mares Y se pide Vos a ver En San Junso En San Junso Escuché A mis abuelos Nombrarte Tuve suerte El día Que A tus Escritos Escuché ¡Sí! 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 Más digas de soledad Por no callar verdades Y con la ignorancia Que reaste sin títulos Que te respalde Esta canción quiere tu nombre llevarse Como se lleva mi voz para que guarde quien siente Fue por querer y peor que alguno no sabe Y se envió tu nombre al más fuerte Tía, 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 tía Tía, 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 tía Esa canción es... Y se envió tu nombre al más fuerte 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 Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades, no se echará a perder en las inmensidades. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades. Tu eres un salida, ¿vale? ¡Sí! Ajeno al tiempo, sé que quisieras seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol. Eran miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Sólo que no alcanzan la paz por esos viejos miedos. Me oí esperante voz y seguridad así de bobo. Que no te demore el mundo, ¿no? Poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor le tratará de agotarte para que formes parte de su ingestión. En su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su amor. Si buscas libertad, ya no te es por fuera, hombre de mil nombres. ¡Nace ya! ¡Nace ya! ¡Nuestro Señor Jesús, la cuncha de Dios! ¡Nuestro Señor Jesús! ¡Nuestro Señor! Como Amendment 3 ¡Nuestro Diamante! Mata el miedo que guarda el animal. Y que el cuerpo no es dentro de él Estás Si buscas libertad Ya no te es por fuera, ¿no? Hombre de mil nombres Nacen ya, nacen ya Tú eres su seguridad La que da vuelta a la rueda de nuestros mayores Tú, tú, tú eres su seguridad Gracias, gracias Así se toca la guitarra, ¿eh? Sirvo otra vuelta pulpero a ver Que no soy chancho Soy bicho que no tiene rancho Hoy que anda arrastrando Velas y alegrías En eso de la repartida Las malas van ganando Sirvo otra vuelta pulpero a ver Para mis pares del asentamiento Que están cargando con el peso Hoy ante la ley por indocumentados En predios ganados al estado Donde la milicada siempre viene a dar los palos Después son las criaturas las que pagan ¿Por qué? En vez de un vasito de leche Eso sí que es triste Sirvo otra vuelta pulpero El terreno ya lo he marcado Y seguiré haciendo changas Es que nunca habrá más torninete Que vivir con dignidad en la pobreza Después con los vecinos Haremos una escuela merendero Ya no habrá niños casejeros Que correrán la suerte En sus padres y sus abuelos Eso sí que es triste ¡Sí! Así nos vamos amigo Esto nada más que un pequeño trío demólico Los gales ¡Sí! ¡Después! Son las criaturas las que pagan ¡Miren! En vez De darles un vasito de leche ¡Puta! Un vasito de agua Eso sí que es triste Sirvo otra vuelta pulpero Porque esta es la del estribo Yo soy un hombre convencido Que lo que uno tiene Tiene que ganarlo Por eso es que con once familias Hemos ganado Una vez al estado Eso sí que es triste Al que no tiene rato Eso sí que es triste Ni donde caerse muerto Eso sí que es triste Al que no tiene rato Eso sí que es triste Ni donde caerse muerto Pero no tiene para碰se Y de quedas No, no se miran Una vez lo que estás Gracias.